Vincenzo hace ruido al levantarse y me despierto. Son las tres y cuarto y me refugio en el cenador, a desayunar tan tempranamente el medio emparedado que me sobró de la tarde de ayer, una mandarina y un café solo. Había un peregrino durmiendo en el cenador al que he despertado. Es un paisano de mi tierra que se llama Silo. Me siento en el exterior a fumarme un cigarrillo. El viento mueve las copas de los árboles y tiene algo de fantasmal. Las nubes son bajas y tupidas y las estrellas solo son visibles por segundos. Regreso al interior del cenador y escribo. Son unas preciosas horas de soledad conquistada. También ha asomado un francés mal encarado al que no hago ni caso. Cuando aparece el primer peregrino por el cenador, regreso al barracón y soy yo quien enciende las luces. Eran cerca de las 7. Mi vecina de cama se queja por su compañera que aún duerme. Salgo de las primeras pero pronto voy a conocer a Otmar, que me aseguró que no iba a recordar su nombre porque era difícil de pronunciar. Un teutón de mediana edad que hablaba un español perfecto, y a quien su dietista había recomendado el camino como remedio para perder peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!